Con más de 150 niños inscritos en los registros oficiales, el Consejo Municipal de Garantía de los Derechos de Niños y Adolescentes del Dorado cuenta con un equipo interdisciplinario que sigue un riguroso cronograma para cumplir con las diferentes etapas que exige el programa de recuperación nutricional. La verdad que el compromiso en el Dorado es alto, estamos trabajando en forma semanal y continua desde que se implementó el programa. Por un lado está la parte asistencial que es necesaria, pero siempre tenemos las dos patas, o sea tenemos la asistencial y la promoción. Nosotros acá en el Dorado hemos hecho varias charlas con las nutricionistas respecto a cómo mejorar la alimentación en lo cotidiano y con lo que la familia cuenta. También hemos hecho capacitaciones y en esto una articulación que se hizo con el INTA por el tema de las huertas y se entregaron semillas para favorecer y ayudar en esto de las huertas familiares. Creo que ahí radica un poco también el poder continuar y profundizar las medidas que estamos tomando y trabajar con estas familias y con otras quizás en el contexto siempre comunitario. En el esquema se destaca la participación de 40 padrinos que acompaña del proceso de recuperación de otros tantos niños que se han sumado voluntariamente y solitariamente a la tarea de contención. Estos padrinos han asumido esa responsabilidad y demuestran un alto grado de compromiso comunitario. Esperan contribuir a la recuperación de sus aijados con dedicación y sobre todo con mucho afecto. Bueno, en el primer acercamiento obviamente, en mi caso en particular, tenía un cuadro que necesitaba urgente asistencia quirúrgica que gracias a Dios ya se pudo cumplir con esa etapa y en esto hubo un esfuerzo mancomunado de distintos organismos y de distintas personas que hicieron también un compromiso personal para poder avanzar en esto. Y hoy gracias a Dios la intervención quirúrgica ya se concretó, ya está haciendo el segundo control y estuvo visitando el día de ayer, estuvo con su profesional médico que hizo la intervención quirúrgica y está bien de salud. Así que esto es un halago para la familia saber que pudieron encontrar una respuesta desde el sistema de salud y a su vez saber que tienen caminos que recorrer pero que tienen los elementos para poder ir sorteando la situación.